Vamos a volver en instantes con esa información, pero estas son las imágenes. De ahora. Diferentes ciudades ahora se movilizan debido a esta situación. Arriba tenemos lo que son de ahora, a esta hora de la tarde, y abajo lo que fue este mediodía, las movilizaciones, perdón, las movilizaciones en la zona del Congreso y que derivó en estas detenciones. Decíamos, personas heridas no de gravedad, y en el caso de efectivos policiales también, se hablaba de alrededor de cuatro o nueve, voy a corregirme, seis heridos, en este caso que fueron trasladados hasta un centro asistencial. Bueno, volvemos con Elba, contanos en qué punto específico de Ciudad del Este está, Elba, y se están haciendo cierres intermitentes. Cierres intermitentes se están haciendo a estas horas aquí en el este del país. Ahora nuevamente los sindicalistas, funcionarios de ANDE, están cerrando nuevamente en el 3 y medio. Hay algunos que no quieren, otros sí están diciendo que hay que cerrar, porque se les emboscó prácticamente a sus compañeros allí en Asunción. Entonces vamos a acercar un poquito a hablar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Acompañan la lucha de los compañeros de Asunción? Sí, estamos acompañando la lucha, sinceramente estamos preocupados, este proyecto de ley nefasto que en forma urgente, no sabemos, realmente sabemos el motivo que convocaron para tratar, incluso están queriendo convocar a la Cámara de Diputados para que hoy se pueda quitar del Congreso, del Parlamento, este proyecto de ley. Gracias. ¿Qué opinas sobre la agresión que se pidieron dos compañeros en Asunción? Y bastante jodido, porque imagínese ir a hacer una marcha de la forma más tranquila posible y después te encontrar con eso que te arrebatan tus necesidades para el día de mañana cuando estés más enfermo, que tengas un poco más de... A mí, por ejemplo, me faltan dos años, imagínese lo que estoy sufriendo yo. Todos los 30 años de labor, de mi aporte, ahora veo que se está volando. Gracias. Por favor. O sea, a uno más también aquí, vamos a acercarnos. Los que están cerrando aquí la ruta, están diciendo para dar paso a la ambulancia, ¿qué tal? Intentando aquí cerrar nuevamente la ruta. Señor, ¿cómo estás? Nuevamente. Ahí está el orador nuestro. Se va a hacer una marcha. Vamos a acercarnos entonces a los demás para ver qué más se va a hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la directiva? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es la directiva? ¿Ahora van a seguir cerrando? Ustedes que yo ahora me estoy presentando. Ahora me estoy presentando. Dale, gracias, gracias. Bueno, y esta es la situación, compañeros. Vuelven a cerrar ahora la ruta PI02 a la altura del 3 y medio aquí en Ciudad del Este. Perfecto, Elba. Mientras nosotros seguimos recibiendo... Ahí estoy... Voy a compartir el link con la gente de la producción de Villarrica para ver un poco también cómo está la situación por el cuarto departamento. Ahí vemos con las imágenes de Elba lo que pasa en Ciudad del Este. También ahí en la zona del puente Remanso, abajo lo que es Paraguari. En el sur también me dicen que se están manifestando en María Auxiliadora. Nos están reportando desde diferentes lugares nuestros televidentes. Entonces, la gente que está circulando también para tener ciertas informaciones de cómo está la situación actual en diferentes puntos para no tener contratiempos. Bueno, observamos imágenes en vivo, insistimos, de varias ciudades. En este caso se está transmitiendo justamente en cuentas todo lo que ocurre. Se están quemando llantas. Esto justamente en la zona... A ver esta imagen que estamos viendo. Cacupé. Ahí vamos a ver. También que se muestra de esta manera. Ah, pusieron vallados ahí en la junta. Hay un grupo mucho menor por lo que vemos en Cacupé. Pero sí empiezan a juntarse a partir de este momento, en ese punto también, una especie de vallado. Algunos están haciendo cierres intermitentes, otros aparentemente no pretenden moverse de ahí como una medida un poco más dura, por decirlo así. Y nos siguen llegando reportes, videos e imágenes. En este caso, Cacupé, Paraguay, 012, altura del kilómetro 48. Y la imagen que ya enseguida vamos a ver también, que me estaban aclarando y veníamos compartiendo contigo, Rolando, que era en Villarrica. Sí, Villarrica, vamos a compartir enseguida la imagen en vivo también. En vivo, sí. Porque ahí se ve que se están quemando llantas también, Rolando, a esta hora. También a medida que se está sosteniendo en diferentes puntos del país. Abajo también, mira, la movilización que se está dando en uno de los puentes. Un número un poco más importante de manifestantes que también están en ese punto, ¿no? Exacto. Se está manifestando en diferentes lugares. La mayoría son funcionarios de la ANDE. Decíamos que es uno de los que congrega la mayor cantidad de gente. Pero no se descarta también que otros sindicatos se vayan sumando. Sí, enseguida. Estábamos viendo, esto es uno de los puntos de la zona de Villarrica donde se están manifestando. Ya enseguida vamos a compartir las imágenes porque están quemando neumáticos al costado de la ruta. Ahí vemos, esto es, frente a la ANDE en Villarrica. Así está la tarde también. Ahí vemos que son también gente de la ANDE lo que están haciendo esta medida de fuerza que se está extendiendo a lo largo del territorio nacional y nos están reportando también nuestros televidentes. Veremos qué determinación adopta la justicia. Y me decía Sol, el tema de si solamente son gente de la ANDE. Visto que en la zona, por los reportes que recibimos, Puente Remanso, por ejemplo, que se han sumado sindicatos docentes también. Y también jubilados. Jubilados, propiamente dicho, que también se están manifestando esto, al menos el reporte que estamos recibiendo a estas horas de lo que está pasando en diferentes puntos del país. Exactamente. Le pedimos a la gente que se siga poniendo en contacto con nosotros. Trabajamos en vivo con varios equipos desde diferentes puntos. Y vamos a ir, obviamente, acompañando esta que es la noticia de la tarde. Insistimos, ya nos decía Alexis, que una medida bastante fuerte están tomando justamente operadores de la ANDE. Entonces, ¿esto podría o no traer consecuencias? Uno dice, ¿verdad? Como usuario final, vamos a ver. Esto tenemos que ir actualizando porque es una de las preguntas que también me están llegando y seguramente nos está llegando también al WhatsApp rolando. Exactamente. Ya enseguida, vemos que ya hay intervención policial. Antes de hacer el corte nada más, podemos mirar terminación 599 porque ya hay intervención policial en la zona de Cajacupé donde estábamos observando que los funcionarios pusieron vallas y terminaron cerrando también parte de la ruta, una ruta de muy importante circulación también. Y ya llegó la policía a ese sitio. Vamos a ir, ahí está. Esto es Cajacupé ahora. En estos momentos, si más tienes... Hay una... Vamos a escuchar el sonido ambiente. Sabemos que ustedes no pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo. Le pedimos 5 minutos, acá no estamos para andar pateándonos allá como en Asunción, sus compañeros están haciendo con nuestros compañeros. Pero ha puesto este APM un punto de perjudicante ahí, ¿o no? Y allá. No lo entendemos a ustedes. Por eso... Sí, no lo entendemos a ustedes. No lo entendemos a ustedes. Nos están reportando, nos dicen... Esto vamos a confirmar con la gente de la ANDE porque nos dicen que están sin energía eléctrica en Paraguari, Cordillera, pero estos vamos a chequear, al menos es el reporte. Sí, acá también nos están escribiendo de Yaguaron. Dicen que están sin energía eléctrica. No sabemos si esto es circunstancial o si guarda relación con la medida que ellos anunciaron y van a adoptar, que era el corte de energía eléctrica. Esto vamos a ir chequeando. Nos está llegando también información desde Orqueta. Así es que vamos a hacer un recorrido por todas las ciudades. Ustedes quédense con nosotros que vamos a estar informando minuto a minuto cómo está la situación esta tarde de martes, solo en diferentes puntos del país. Quédense con nosotros. Ya ampliamos la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!